Un programa formativo e informativo para todos los que hacemos de la pesca deportiva un entretenimiento. Escuchanos también a través de internet en liderfm.com.ar o descargate la app desde tu Play Store como FM Líder. Les damos la bienvenida a una nueva emisión y los dejo con su conductor, Jorge Carlos Diviasso. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Estamos un jueves más. ¿En dónde? En la FM 100.5 Radio Líder. La emisora que transmite, que programa, Cova y de Pesca, que se emite todos los jueves 19 a 21 horas. Buenas tardes. Y como siempre, con mi amigo acá al lado, Fernando Diegues. Muy buenas noches. ¿Cómo anda? No sé si buenas tardes o buenas noches porque todavía es de día. Estamos ahí, en el cambio. Estamos en la transición. Exactamente. ¿Y qué tenemos? ¿Vamos a saludar? No, esperá, vamos a ver a Alejandro. Bueno. A nuestro operador que tenemos del otro lado. Está bien. Este programa no sale, ¿eh? Y a otra persona que nos cuida continuamente, que nos da la chocolatada, pero esa chocolatada... Pero ¿quién es? No sé quién es. ¿Quién es? No sé. ¿Quién es esa persona que nos cuida tanto? La verdad que no la conozco. ¿Vos la conocés? Mirá, yo... Así. Así de... Sé que a vos te dice... Eh, chiqui, chiqui, ¿vos qué me te cuida? Un abrazo grande, muchas gracias. Y bueno, la verdad que estamos disfrutando de esta pequeña merienda. O sea que vos te refieres a mi señora. A tu señora, por supuesto. Ah, bien triste. ¿Quién te va a decir chiqui, 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 chiqui? Ah, bueno. No, viste. Por las dudas, viste, aclaremos. Le llegó a que le echábamos a la leche. Escuchame, ahora que hablamos de justamente lo que... Sí. Qué lindo día que hizo todos estos días. El sábado, qué hermoso. Fui regulado vos el sábado. Sí, ahora después te comento. Ah, después me comentás. Vamos a decirles a ver los oyentes cómo se tienen que comunicar. Dale, dale, dale. Que se comunique con nosotros al 4753-5433. Es línea directa. Te repito. 4753-5433. Y por WhatsApp. 11-33-92-1442. Te repito. Por WhatsApp. 11-33-92-1442. O también lo podés hacer por internet. ¿Cómo? De la siguiente manera. www.liderfm.com.ar O en Facebook. Transmisión en vivo. FM Lider 100.5. O en YouTube. Radio Lider. Y también te informamos que estamos comunicados con la FM 102.1. Enlazando con General Vear. Tapalqué. Azul. Saladillo. Bolívar. Y 25 de Mayo. Te repito. General Vear. Tapalqué. Azul. Saladillo. Bolívar. Y 25 de Mayo. ¿Por qué emisora? La FM 102.1. Bueno, me preguntaste si estuvo lindo el día sábado. El día sábado sí estuvo lindo. Y si fuiste a algún lado. Sí, sí. Fui, fui. Fui con Horacio Pascuarello. Ah, mira, Horacito. Decí quién es Horacio. Horacio de Crónica Pesca. Exactamente. De Crónica Pesca. Exactamente. Estuvimos con él, estuvimos en la Asociación Argentina de Pesca. Sí. Haciendo unas buenas notas. En los cuales la pesca estuvo bastante, bastante esquiva. Sí, sí. Así como la cara que pusiste estuvo bastante esquiva. Hubo pescadores en los cuales, en el morro, o sea, delante de todo. Sí. Salió un solo pejerrey, bastante grande, que no lo pesamos, pero calculamos que estaba alrededor de los 600, 700 gramos. Mirá, o sea, ¿de qué lado lo sacó? ¿Del lado de la Reserva Ecológica? No, del otro lado. Ah, ¿del lado del canal? Del lado del canal. Sí, exactamente. Mirá vos, qué raro, ¿eh? Qué raro ese lado. Sí, después también buscándolos a flote, a flote prácticamente casi nada. Ajá. Mejor dicho, y de fondo tampoco, se empezaron a salir algunos bagres, no toda la jornada, porque estuvimos de aproximadamente calcular de 9, 9 y medio de la mañana hasta las 5 y medio de la tarde. ¿Qué carnada estuviste usando? Y estamos usando de todo. Lombriz, carnada blanca, mojarra, filet, de todo probamos. Y nosotros no tuvimos suerte. Lo buscamos a fondo, lo buscamos a media agua, lo buscamos a flote, en 25, 30, 50, 60 centímetros, y nosotros no tuvimos suerte. Qué bárbaro, qué bárbaro. Lo que pasa es que, mirá, el día sí está muy lindo, muy lindo, pero el pejerrey necesita frío. Está bien, pero estaba frío. Sí, estaba fresquito el día. Estaba lindo, estaba hermoso, con viento del sudeste. ¿El agua estaba movida? Estaba muy movida, no movida, muy movida. Pues ya te digo, calculamos que estaba, yo calculo que entre 15 y 20 kilómetros por hora el viento. Fácil, ¿eh? Mirá, estaba, o sea, estaba ideal para pescar. Estaba ideal, ideal. Qué raro, bueno. Son cosas de la pesca, viste, que uno a veces va con toda la furia porque dice, el día está espléndido y bueno. Íbamos con todos los datos, ¿eh? Íbamos con todos los datos que habíamos conseguido por medio del presidente Francisco Merlo. Sí. Que también nos había comentado que estaban saliendo lindos pescados, a fondo y a flote. Bueno, ya te digo, no solamente a nosotros, los que estaban al lado nuestro, estaban desde las 6 de la mañana, y se quedaron hasta las, casi cuando veníamos nosotros, y sacaron solamente dos pejerreyes y un bagre. Nada más. Mirá, bueno, me das justamente una oportunidad de saludar al señor Merlo, un gran amigo nuestro, que siempre nos brinda todo para que podamos hacer notas, nos brinda todo para poder estar en ese lugar y disfrutar de un día al aire libre. Quique, un abrazo muy grande y muchas gracias por todo. Y aparte de darle las gracias por eso, vamos a decirle que el protocolo, la gente lo está cumpliendo a rajatabla. Me parece muy bien. A rajatabla están cumpliendo todo el protocolo, porque primero, llegamos, nos toman los datos, nos toman la temperatura, y hay un polverizador a la entrada, en el que vos ponés el pie y te sale una especie de lluvia para las manos. Mirá que bien. Bueno, seguís viaje, cuando llegaste a... primero te preguntan por el tema del barbijo, nosotros para ir a hablar, bueno, lo bajamos, me dicen, no, muchachos, no se lo bajen, nosotros escuchamos igual. Bueno, perfecto. Claro, está bien. Bueno, y seguimos viaje, llegamos al muelle, caminando casi hasta el morro, también la gente conservando su distancia, nadie pegado. Vi gente reposera y todo eso. Sí, exactamente, sí, señor, gente buena. Sí, sí. Pero todos conservando la distancia a riesgo de dos metros. Bueno, explica que la Asociación Argentina de Pesca, justamente, es un lugar muy familiar, van muchas familias, es un... Pero no había, ¿eh? ¿No? No. Es un lugar para disfrutar un día al aire libre, un muelle muy lindo, un muelle muy largo. Por eso, es un muelle muy lindo y el cual está bien cuidado, las instalaciones están bien conservadas, y bueno, es para ir a pasar el día. Exactamente, y si pescamos mejor. Y si pescamos mejor, por supuesto. La verdad que sí, bueno, hay que dar las gracias a Francisco Merlo, por la colaboración hacia los medios, tanto escritos como orales, en los cuales nos permite ir a hacer notas y ir a pescar. Y casualmente, con respecto a esto, cuando salíamos, para evitar un poco el viento... Sí. Porque había mucho viento y vos sabés que con el viento el micrófono... Sí, no, no, no se puede hacer ningún grabado. No se puede hacer nada, lo mismo hizo Horacio, que hizo grabaciones para el programa de él en las dos orillas. Sí. ¿Entendés? Que sale los miércoles a las 5 de la tarde, 17 horas. De 5 a 6, por radio... Bueno. Hay una radio que está en Munro. Sí. No me acuerdo el nombre. Después lo vemos, después lo escuchamos. Bueno, agradecer a todo eso y bueno, y nada más. O sea, él le grabó para su programa y yo grabé con un pescador. Digo, cuando apenas entramos a los medios, dice que estaba más reparado, menos viento. Sí. Que lo vamos a escuchar ahora, a ver lo que nos dice. A ver. Hola, buenas tardes Alberto, ¿cómo te va, eh? Bueno, no, 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 eso es Goya. Y la Asociación Argentina de Pesca, el último que te pasé. Apagalo. Gracias. Buenas tardes amigos de Cuba y de Pesca. Estamos en una jornada nuevamente de pesca, digamos. Sí, hoy nos tocó un día espectacular. Estamos en la Asociación Argentina de Pesca, en la cual, ¿qué vinimos a hacer? Y vinimos a visitar a la gente y a los pescadores, en los cuales podemos ver que la cuarentena está haciendo efectos positivos. En los cuales, ¿por qué positivos? Porque hay bastante gente que está pescando y están todos cuidando, cuidándose de lo que reglamentariamente dicen la libreta sanitaria. Están con barbijo, están con alcohol en gel y no se están prestando cada uno de ustedes. Y a su vez, están conservando la distancia de aproximadamente 3 metros cada uno. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar con uno de los pescadores, a ver qué nos cuenta, cómo viene esta apertura de la cuarentena. ¿Cómo te llamás? Me llamo Esteban Rodríguez Viudés. Un gusto para la radio. ¿Cuál es tu especialidad acá en el club? Mirá, yo en realidad en esta época, bueno, ahora estoy pescando variada, pero mi especialidad es la boga. Ajá. Soy más que nada pescador de boga. Pero también estamos en boga. No, estamos ocultando en una época... Faltaría un mes, ¿no es cierto? Un mes, sí, más o menos, cuando empiece ya a calentar un poquito más el agua y demás, ¿no? Ajá. ¿Y ahora qué estás, de qué hora estás hoy en el club? Hoy desde las 9, desde la hora que abrió. Ajá. Desde las 9 de la mañana. Hoy es un horario reducido, justamente por el tema de la cuarentena, de 9 a 18 horas. Ajá. O sea, el muelle hay que dejarlo a eso de las 6 de la tarde. Perfecto. Porque justamente para cumplir con el tema de la cuarentena. Correcto. ¿Y pescaste algo hoy? Sí, nada más que un porteñito a la mañana, con lombriz, sí, y después vino muy, muy floja la jornada de pesca del día de hoy. Como todas las jornadas que tuvimos, también tuvimos adelante allá en el muelle que hace en la punta, hubo muy poca pesca también. Pesquerrellas habrán sacado 3. Claro. Y habrán sacado 2 boguitas y después bagres 3 o 4, nada más. Sí, viene muy, muy, muy escasa la pesca, debe ser porque se fueron los peces de cuarentena. Pero bueno, ya va a cambiar. Esto es así, es aleatorio. Un día sacás 5, sacás 6, sacás 8, otro día no sacás nada. La pesca es así. Justamente eso es lo lindo de la pesca. Eso es lo lindo de la pesca. Aparte de eso, la compañía que tenemos, ¿no? Claro. Las amistades que se vuelven a encontrar. Y después de tanto tiempo, imagínate, 5 meses sin pisar el muelle, hay gente que por ahí, por cuestiones socioeconómicas, ha dejado de pagar la cuota, lamentablemente, y que no están viniendo porque tenés que tener la cuota al día para poder ingresar. Correcto. Pero bueno, hasta que se regularice la situación, supongo que vamos a vernos con todos los compañeros pescadores que vienen al muelle desde años, ¿no? Perfecto. Bueno, amigo, ¿qué más le podemos decir a la gente? Bueno, que se anime, que se cuide, que use el barbijo, el alcohol en gel, el distanciamiento social, y bueno, la pesca lo que quiere es que es al aire libre, que no es un lugar cerrado, ¿sí? Y manteniendo la distancia social me parece que no va a haber impedimento. No, correcto. En ese sentido, o sea, todos sabemos que estando al aire libre y más con el suelcito, supuestamente, dicen los médicos, que el pescador no tendría por qué sufrir el coronavirus, ¿verdad? Igual. Estamos todos al aire libre, todos bárbaros, y conservando la distancia. Tal cual, pero como es un virus nuevo, que no hay mucha información al respecto, bueno, hay que ser lo más prudente posible. Bueno, amigo, nos estamos viendo la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias por la entrevista, un gusto a todos los pescadores. Y gracias por todo, y nos estamos viendo. Igualmente. Él sí fue Cobay de Pesca. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. A vos, venido. Bueno, amigo pescador, bueno, gracias por darnos tu nota, y como siempre, la Ciudad Argentina de Pesca abierta las puertas para todo el periodismo. Bueno. Y hay que sacarnos el sombrero, te digo. Sí, sí, sí. Bueno, primero, cómo están respetando a la gente las distancias reglamentarias. Y después, hay una cosa muy importante que me olvidé de decirlo antes, pasan cada hora, hora y media aproximadamente, o un poco más, no te puedo decir la hora exacta, pasan desinfestando los lugares y controlando, y controlando a todos los pescadores. Está bien, está muy bien, y respetando que todo aquel que va, el socio que va, bueno, ya lo sabe, que es una caña sola. Exactamente, vos lo dijiste. Sí, siempre. Sí. Y más en este momento, viste. Lo que podrías hacer, si vas y no tenés carnal, no pudiste, porque está complicado conseguir carnal, te digo. Va bien, pero ahora después vamos a escuchar el anuncio de un amigo que va a llamar y que nos va a dar un anuncio, por ahora está complicado, después no se complica más nada. Bueno, sí, por supuesto, bueno, cuando venga la del Fugle. Exactamente. Pero ojo que estamos en cuarentena, hermano, ya estamos en septiembre y... No, no, pero ya después va a venir a Fugle eso, ¿eh? Bueno. Bueno, te digo más, te digo más. Sí. Con Horacio, pasamos por el Club de Pescadores, compramos carnada, no, mojarrones fueron, no mojarrones, no mojarrones, mojarrones, impresionante el mojarrón, la mojarra que había, impresionante. Qué linda mojarra para estar embarcado con esa mojarra. Ah, bueno, es otro tema. Sí. Pero para de costa... Y bueno. Algunas las pusimos enteras, a ver si agarramos algún bicho grande, y otras las fileteamos, a ver, porque, viste, él tenía mojarra salada, yo también, y tenía algún filé, viste, del año pasado, que lo estuve guardando con azúcar, para que no pierda el brillo, para que mantenga más o menos los colores, pero tampoco no dio resultado. Y bueno. Bueno. A ver, la gente, ¿a dónde puede llamar? Repetir el teléfono. Bueno, va a repetir el teléfono para que vayan comunicando. Y decime qué número de programa es este, da el paso. Es el programa número 238. Ah, cómo avanza, por favor. Del lunes, del jueves, 10 de septiembre. Qué bien, qué bien. Y el 2020, por supuesto. Bueno, ahora, repetime el teléfono, por favor. 4753-543, te repito, 4753-5433, o por WhatsApp, 11-33-92-1442. Estaba escuchando y mirando el programa, muchas familias, amiga, está Francisco. No, no me digas. Ese muchacho, ese muchacho que, la verdad, que es impresionante el taller que tiene. Aparte de eso, seguro que también está Ricardo. Está Ricardo. Está Diegues, escuchando el programa. No, está Papo. Matías Diegues. ¿Cómo es Papo, Pepo? ¿Cómo se llama tu amigo? Papo, Pepo, Papa, qué sé yo. ¿Cómo se llama? Ah, el Papi. El Papi. El Papi. Dependiente. Ah, recto. ¿Qué hace de todo? Arregla caña, vende carnada, hace de todo. Y te digo más. Sí. Nos tiene una sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. En cuanto a llamar, nos va a dar una linda sorpresa. Bueno, dale, dale. Vamos a esperar, entonces. Ella agarró un concesionario. Sí, qué bien. Sí. Bueno, esperemos la sorpresa. Sí, vamos a ver la sorpresa. Bueno. Él me preguntó hoy si... Sí, bueno, hay ningún problema. Ajá. Somos amigos de tanto tiempo, ¿cómo no le vamos a dar a que nos diga la sorpresa? Bueno, bueno, espectacular. Bueno, espectacular. Sí, dale. ¿Algo más que tienen para saludar a quién? No, no. Sí, a la gente de Esquel, no te olvides. Dani, de Esquel, justamente... Perdóname, la verdad que tenés razón. Me estuve olvidando de Dani, de Esquel, que está presente todos los días jueves. Pegado a la computadora. Pegado a la computadora, escuchando y viendo el programa, ¿eh? Y también se llama a quién? A Ricardo Ricciuti, Héctor Ricciuti. Héctor Ricciuti, cierto que nos llamó el jueves pasado. Nos debe una llamada, ¿eh? Exacto, nos debe, nos debe. Bueno, bueno. ¿Y a dónde? ¿Qué gente está escuchando el programa? ¿De dónde? ¿Hay repetidoras? Sí, señor. Señor, la computadora tenemos de General Vear, Tapalqué, Azul, Saladillo, Bolívar y 25 de mayo. Así que bueno, hermano, también vamos a esperar a ver si Matías Rubio de Tapalqué nos manda algún informe. Héctor, bueno, decimos a Héctor Ricciuti de Azul, que también está por llamar, o por ahí llamó a última hora, porque sabemos que él trabaja hasta tarde. O por ahí no pudo haber sido, por ahí se le complicó el trabajo, ¿eh? Mirá vos, bueno, hay personas de la localidad de Mercedes, el señor Lapenta de la localidad de Mercedes, que es un antiguo pescador, guía de pesca, locutor de la radio allá de Mercedes, con programas de pesca allá en Mercedes, programa de televisión. Julio Lapenta, un abrazo grande que estuvo comunicándose conmigo en la semana, ¿eh? Y va a estar escuchando, me parece. Y si puede llamar, que llame. Dale, dale. Que sería bueno. Exactamente. Si está escuchando, bueno, llámelo, esperamos. Un abrazo grande, Julio. Bueno, igualmente, caballero, no lo conozco, pero con la referencia que tengo acá del negro, arriba nomás con su programa, ¿eh? Dale. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Bueno, ¿te llamé a quién debe ser escuchar? A Carmen. ¿Cómo adivinaste? Me parecía porque cuando agarraste el papelito, Carmen de Goya... Exacto. Tiene buena información esa señora, es una locutora de la radio Horizonte de Goya, que el programa de ella comienza a las nueve de la noche allá en Goya, ¿eh? Tiene 21 horas. Exacto, vos lo dijiste. Bueno, vamos a ver lo que nos comenta. Hola, Carmencita, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Cómo te va, eh? Bueno, Carmen, acá de Goya, tratándote de informar un poquito cómo está nuestra ciudad de Goya, hermosa, una temperatura máxima que tuvimos hoy a las 15 de 28 grados, primaveral, muy poco viento en superficie, re linda la temperatura, muy buen tiempo. Y bueno, gracias a Dios, ayer a la tarde se reunió el Comité de Crisis acá en la ciudad de Goya con las distintas autoridades. Seguimos en fase 13, ¿eh? Pero se fueron flexibilizando algunas de las tantas actividades que se han prohibido. Por ejemplo, vamos a hablar de la pesca, que es lo que más le interesa a ustedes por su programa, ¿no? Se volvió a habilitar la pesca deportiva con evolución, pero en la embarcación solamente pueden ir tres pescadores, por supuesto. No se permite el acampe, o sea, no se puede amanecer en las islas o en los distintos lugares que uno tenía para amanecer. Pero, este, ya es importante donde, bueno, el esparcimiento tan necesario para nuestros ciudadanos, que en la pesca sabemos que en nuestra ciudad de Goya somos amantes de todo este deporte, ¿no? Y se puede disfrutar. Se sigue con las caminatas, habilitadas, las bicicletas, por supuesto. Este, se van a volver a abrir, ya comenzaron ayer justamente, a partir de la, de hoy. Este, los bares y restaurantes, por supuesto, atender a la gente, tanto al mediodía como a la noche, hasta las cero horas, sí, hasta las mesas de cuatro personas. Así que, una gran alegría para nuestros queridos, este, trabajadores, ¿no? Y, este, en esta economía tan, tan preocupante que tenemos, bueno, eso se habilitó. Así que, en ese aspecto, este, bien, bien, nos habilitaron todo lo que se había, este, retringido, ¿no? Pero, de a poquito, hasta el domingo, si Dios quiere, si seguimos así, quedamos en cuatro casos confirmados de COVID-19, después la alarma del fin de semana pasado. Si tenemos algunos que se están, esas personas que, este, han estado cerca o un contacto no tan estrecho, se le están hecho, esta mañana se le han hecho nuevamente el reisopado, así que hay que esperar los resultados, ¿no? Pero esas personas, gracias a Dios, todas están en sus casas cuidándose, este, aislada, por supuesto. Así que, gracias a Dios, del gran susto que nos dimos, quedó todo allí, ¿no? Hasta ahora. No significa que no, que bajemos los brazos, nos sigamos cuidando. Y, por supuesto, la retrención, este, a nuestra ciudad de Goya, con más retrenciones a los camiones de carga, que se hace de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 18 de la tarde. Los distintos transportes que vienen de media y gran carga de distintos puntos de la Argentina, ¿no? Bueno, con respecto a, este, bueno, más o menos cortito mi informe, no hemos podido hacer todavía el material que queremos hacer. Hemos conversado nuevamente con Kike esta semana, pero, bueno, queremos respetar también la fase 3, que también nos permite retrenciones, y, bueno, como se va a trabajar con dos o tres personas y él, o sea, no podemos estar haciendo un material que, o sea, debido a la fase 3, si Dios quiere la semana que viene, si esto vuelve todo a la normalidad, pasamos a fase 5, y ya se puede funcionar, por supuesto, en un 90 o 95% de las distintas actividades. Acá lo único que se pide papeles o permiso para entrar a la ciudad de Goya es, para la gente que viene de Corrientes Capital, porque Corrientes Capital estamos teniendo 25, 26, hoy 28 casos en la capital correntina, también en Bellavista hoy, pero, bueno, los casos de Bellavista, por ejemplo, es el camionero y toda su familia nomás que están contagiados. Así que, bueno, cortito el mensaje, pero, este, esperanzador, positivo, un beso enorme para todos ustedes, ¿eh? Así que estamos en comunicación y que tengan buenas tardes. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Carmen, cada día mejor, parece una locutora, digamos. Qué bien Goya, ¿eh? Ya está entrando en fase 5. Bueno, esperemos que se termine todo esto y que podamos ir a visitar a la gente de Goya, que nos está esperando y, bueno, esperemos que pronto podamos estar allá. Exactamente, vos lo dijiste, tengo unas ganas de ir a conocer Goya. Sí, vas a ver lo que es, es hermoso. De ahí vamos a conocer a Santa Lucía, el Pati Trotea de Bellavista, unos lugares, pero espectaculares. Escuchame, ¿y cuánto vamos a estar? ¿Una semana? Y, mirá, por lo menos la persona que me está esperando allá, que nos está esperando allá, que tiene una casa grande, y sí, se pueden quedar un tiempito largo acá, ¿eh? Dice, bueno. Sí, bueno, vamos a ver el tema tiempo, ¿no? Cuesta el tiempo. El tiempo ya cuesta, cuesta mucho. ¿Sabés quién está escuchando el programa? No, ¿quién? FJR. JR, me suena, JR. Un taller de chapa y pintura que está en la avenida Pedriel 4554 o 4560, que el teléfono es 47 55 98 61 de San Martín. Francisco Rito nos está escuchando y familia, ¿eh? Qué bueno, bárbaro, bueno. O sea, todos los jueves está prendido a la radio escuchando el programa, ¿eh? Y bueno, inclusive, si quiere poner el aviso, que llame. ¿Que llame ya? Claro, que llame ya, por supuesto. Bueno, Francisco. Que le apoyamos el aviso como corresponde acá en la radio. Dale, un abrazo muy grande, Francisco y familia. Bueno, saludos, Francisco. Bueno, vamos a seguir con Goya. No, perdón. No con Goya. No, no. Con Santa Fe. Vamos a ir a Santa Fe. Chamigo Producciones. ¿Cómo sabes todo eso? Y yo me acuerdo, tengo una memoria bárbara. Sí, ah, qué vivo. Eh, qué bueno. Yo te oí bien. Adrián Ayala. Adrián Ayala. Tiene un programa de radio y televisión allá, Chamigo Producciones. Es un muy, muy... La verdad que era amigo mío, de verdad, era el padre de él. Después quedó él, era muy chiquito en ese tiempo. Ajá. Y ahora está él a cargo de todo eso. Bueno, eso es importante. Siempre están los amigos. Exactamente. Bueno, a ver... ¿Qué digo más? Cuando me manda un mensaje, me siento que estaba saliendo del río. Así que no va a haber un lindo informe de la pesca, ¿eh? Exactamente. Bueno, dale. Vamos a escucharlo, a ver qué nos dice Adrián Ayala. Hola, Adrián. Bueno, amigos de Cubad y Pesca, un gusto saludarlos. Mi nombre es Adrián Ayala, Chamigo Producciones. Decirles que en la actualidad de lo que es esta región del litoral argentino, las jornadas de sol, de primavera, de buenas temperaturas, altas temperaturas, han hecho acompañar el paisaje con buena pesca. Hubo un ingreso de aguas en un proceso de cinco o seis días que ha mejorado un poco el paisaje en estas zonas del litoral, principalmente en lo que es riachos, lagunas y arroyos. Por supuesto, aún falta que ingrese mucho más, pero ha mejorado un poco el panorama. La realidad es que también no hay pronóstico de precipitaciones en el corto plazo, por lo tanto, esta agua que recuperó las cuencas del río de la Plata y todo el litoral, no creo que perdure mucho en lo que es estos días, ¿no? Por lo que pudimos analizar en las previsiones del hidrómetro. Por otra parte, decirles que la pesca es buena. Muchos sábaros, muchos sábaros, muchos cardúmenes de sábaros, que son el forraje fundamental que tiene la cadena alimenticia vinculada a la ecteología aquí en la región. Por lo tanto, si está el sábaro, hay actividad de dorado, de surubí. Y por supuesto, con estas altas temperaturas, la tararía sigue estando presente. Se activa de a poquito la boga también. La sorpresa del surubí con carná, como por ejemplo el lombriz, es parte del color que se está viviendo en esta zona del litoral argentino, principalmente en pesqueros que rodean a la ciudad de Santa Fe y a la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Por supuesto, también veremos cómo va procediendo todas estas temperaturas y por supuesto también cómo la pandemia nos permite poder movernos. Lógicamente, todas estas pescas se realizan por pescadores locales, limitados, con protocolos. Es muy difícil hoy poder proyectar un proceso del pescador foráneo que visita complejos. Hoy hay una alarma en todo el sector, producto de que ya no se aguanta más este parate obligado, que no ha deparado la pandemia y se necesita... Ya no bastan, es muy pocas las ayudas que hay y ya no bastan con únicamente convenios, cursos y situaciones que se brindan porque es muy difícil tolerar hoy la situación que se está viviendo. Espero que les sirva, les mandamos un fuerte abrazo. Desde la región litoral, mi nombre es Adian Ayala, Chamigo Producciones. Muy bueno, eh. La verdad que muy buen informe, cada día mejor está loco. Sí, sí, qué lindo que está el Paraná, está espectacular en toda la zona, todo el delta del litoral, todo está espectacular. Sí, bueno, hay que ir, hay que ir, pero hoy el tema es que la pandemia no nos deja. No sabemos hasta cuándo, ¿eh? Sí, sí. Se rumorea que esto va para... Para el largo. Se ve lo que va a ser la fiesta sin... Sí, sí. Es bastante terrible. Estamos en la fiesta prácticamente, ya quedan tres meses más y estamos en fiesta. Pero, por ahí se levanta, como por ahí no se levanta, qué sé yo con todo. Se va a levantar, aunque no vamos a levantar somos nosotros. Bueno, ¿vos querés comprar mercadería buena y barata? Exactamente, sí. Y si querés, si no tenés efectivo, podés usar tarjeta. Ah, mirá, pero yo pasé por ahí, ya no me vas a decir, y tu raspe, pasé, está lleno de gente, ¿qué hago? Y llamó por teléfono. ¿A dónde? Bueno, supermercado mayorista SuperTH, venta al público por unidad. ¿Dónde está? En Iturraspe 856, en Villa Lynch, a pocos metros de Rodríguez Peña. Qué bien, qué bien. El teléfono es 15-58-70-8014 y Verónica amablemente te va a atender. Le echas el pedido, lo pasás a buscar, pagás y te vas. Pero no tengo plata. Con tarjeta. Ah, bueno, me acepto. Sí, todo tipo tarjeta. Ah, qué bien, qué bien. Sí, bueno, ¿dónde es? En Iturraspe 856, en Villa Lynch. Bueno. Y aparte de eso, seguro que van a necesitar cosas de pesca. Y sí, necesito un bolsón para cargar las cosas, ¿dónde pongo las cosas? Y llamalo a José. Ah, José, José, me suena. ¿Qué hace? ¿Bolsos hace? Hace bolsos. Todo lo que vos quieras para el pescador. Bolsos para Laguna. Sí. Si querés un bolso para las compras, también te lo hace. Ah, qué bien. A gusto el tuyo. Bueno. Después tenés delantalas de pescador. Fundas para, anzuelos, bollas, portabrazoladas, cañas y muchas cosas más que el pescador necesite. ¿Dónde lo podés llamar? Al 4799 2079. Te repito, 4799 2079. Y José, con mucho gusto, te va a atender. Y después de las 9 de la mañana. Ah, eso te iba a preguntar. Después de las 9 de la mañana, José Martín, me prepara el bolso que yo quiera. Exactamente. Vos le vas, lo hablas, conversás con él. Mirá, quiero un bolso así, asado, con pestañas, sin pestañas, con bolsillos, sin bolsillos, sin fondos, con fondos, de todo. Necesito un bolso. Sí, te lo hace. Pero que lo hagas con un balde. Sí, también te lo hace. Para poner las carnadas. Especialmente la monjarra. Sí. Y también te puede hacer un bolsillo con el que, si querés poner el areador, para que se te manden a la monjarra. Qué bien, qué bien. ¿Qué opinás? Y bueno, ¿a dónde lo llamo? Al 4799 2079. Bueno, qué bien, ya tengo solucionado un 90%. Me falta un plomero ahora. Bueno, lo podés llamar a Jorge. ¿Hace plomería y gas? Gas y plomería, correcto. Está matriculado. Matriculado. Si no, puedo llamar. Planos, instalaciones, tramitaciones y reparaciones. Ah, qué bien. ¿A qué número? 47, 30, 27, 26. ¿Te repito? Sí, por favor. 47, 30, 27, 26. Bueno, ¿sabés lo que pasa con los plomerios y gasistas? ¿Qué pasó? Yo no quiero salir a comprar. Es en carga de todo. Es en carga de todo. Sí, señor. Vos le das la... O sea, él te pide la plata para los respuestos. Sí. O la pone de su bolsillo y después se la retribuyen. Qué bien, qué bien. Sí, no hay problema por eso. Es la semana que viene y te pago. Bueno. Sí. Hacen un cheque. Un cheque de 30 días también lo recibe. Dibujo técnico, ¿tenés alguno? ¿Cómo adivinaste? Que hay un profesor. ¿Hay un profesor? Sí, que va a domicilio. Bueno, así yo me voy a pescar y dejo al N practicando. Exactamente. O aprendiendo. Aprendiendo. No, que tiene que rendir y necesita que alguien lo ponga al día de todo. Exacto. También se llama Jorge. Vení que qué casualidad. Ah, bueno. ¿Y va a domicilio? Sí, por supuesto que va a domicilio. Bueno. Con todas las normas del protocolo. Perfecto, perfecto. Lleva la mascarilla, lleva los arbijos, alcohol en gel o alcohol líquido. Sí. Lleva todo lo necesario. Bueno, ¿a dónde lo puedo llamar? Al 11, 4, 9, 15, 11, 17. Despacito, despacito no podemos. 11, 4, 9, 15, 11, 17. Y cualquier horario te atiende. Jorge me arregla todo, me soluciona el problema. Te soluciona el problema. Él le enseña dibujo, todo. Exacto. Y si tiene que ir al examen, acomoda la cosa para el examen. Perfecto, bueno. ¿Y también a comprar cosas por mayor? ¿A dónde? ¿De pesca? ¿Te interesa eso? Eso, ¿sabes qué me interesa? Reparar caña necesito. También. El Dorado Pesca. Andar a casa del Dorado Pesca. Sí, señor. Ah, con razón. Que yo lo sentí nombrar por todos lados. Que todos nombran a El Dorado Pesca. ¿Dónde queda? En Castro Barros, 861, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cerca de Avenida Independencia. Mirá qué bien, bueno. ¿Y él te arregla? ¿Tiene carnada? ¿Tiene todo? Lo que vos quieras, él tiene. Carnada. Todo tipo de carnada. Qué lindo, qué lindo. Para Pejerrey, para Variada, para lo que vos quieras, él te ofrece la carnada. Qué bien, qué bien. Inclusive te prepara. Si no tenés línea, también te la prepara o te la vende. ¿Fabrica bollas también? También fabrica. Todo artículo de pesca, fabrica de bollas. Bollas luminosas también tiene para pescar de noche. Qué bien. Así que tiene todo lo que necesita el pescador deportivo. Y artículos de camping, de todo. Todo, 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 todo. Cuchillo. Linterna. Linterna. Todo lo que vos quieras. Todo. Todo. Todo lo tiene él. Y dorado pesca. Bueno, lo voy a agendar. ¿Qué número es el teléfono? El teléfono 49835004. Te repito. 49835004, o sea, 5004. Sí, ¿y por quién pregunto? Y preguntá por Pablo. ¿Y Pablo? Y Pablo te atiende. Perfecto. ¿Y si no es el celular? A ver, ¿qué es el celular? 1568016848. Te repito. 1668016848. Bueno, ya estoy completito. Ah, no tengo. Bueno, atienden hasta las 5 o 6 de la tarde. 6 de la tarde creo que está ahora. Mirá. Que es un poquito más, ¿viste? Están los días largos. Sí. A veces se queda hasta las 7. De acuerdo a la gente que tenga. Mirá vos, qué bien, qué bien. Bueno, ya tengo, estoy completito. Tengo comida, tengo reparación de cañerías, tengo... Reparación de caña. Tengo profesor de dibujo técnico, tengo... Qué más, ¿no? Que me hace el bolso. Y también tenés, si te rompe el coche, también lo tenés, el champista. Ah, Francisco, claro. Claro, acá de Pedirio de San Martín. Claro, ¿viste? Claro, mirá. Viste, ya tengo todo, estoy completo. Estamos completos en esta radio, en esta audición. Ah, bueno, bueno, bueno. Está completita la cosa. Ah, ¿y sabés también lo que hace el dorado de pesca? ¿Qué más? Unas excursiones de primer nivel. Y eso es lo que estoy esperando yo, pero bueno. ¿Ya ves que lleva el micro? ¿Qué es? Azafata. No me diga. Que ninguno la tiene. Ningún excursionista la tiene. Qué bien, qué bien, qué bien. Y aparte el servicio que te brinda. Yo sabés que esas imágenes que vos estás nombrando, las vi por televisión en Puerto Pesca, vi las imágenes del Dorado Pesca en una excursión, brindándole champán. Sí, con masa seca. Con masa seca. Sí. Después desayuno a la mañana con unas medialunas, una factura que no quisiste. Pero aclaremos una cosa, aclaremos una cosa que es muy importante. Sí. Una vez que se acabó el champán no hay más bebida, ¿eh? No, 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 no. Y aquel que no toma, aquel que no toma champán, tiene todo tipo de galleses arriba del micro. Qué bien, qué bien. Todo tipo de galleses. Sí, y están continuamente sirviendo. Exactamente, sirviendo. Cuando se acabó se acabó. No, 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 la verdad que... Y una cosa también muy importante, prohibido emborracharse. Sí, sí, sí. Prohibido emborracharse. El que se emborracha o lleva a escondida algo, lo baja automáticamente del micro en medio de la ruta, que se banque la que venga. Bueno, me parece muy bien. Vamos a pasar un día... Un día de pesca tranquilo y no amargarse el día. Disfrutar un día de pesca y no amargarse un día de pesca. Y si no te bajan la ruta, en la primera estación de servicio que encuentras, te devuelve la plata y vuelta para Buenos Aires. Arreglate. Bueno, me parece muy bien. Es una cosa extraordinaria. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora sí, vamos, ya veis quién vamos a escuchar ahora. Ah, no, aquí. No me digas que voy a ir a Colonia de Sacramento. Pero vos ya ves todo lo que tengo notado. ¿Cómo es la cosa? Y acá me enseñaron a leer las manos. Bueno, a Daniel Pérez vamos a escuchar. Exactamente, vamos a escucharlo a Daniel Pérez de Colonia de Sacramento Uruguay. Bueno, hola Perito, ¿cómo te va querido? ¿Qué tal amigos de Cubo Guadis de Pesca? Allá en la FM, en la otra orilla, en la FM de Buenos Aires. Desde acá, Daniel Pérez, como toda la semana, todos los jueves de nochecitas, de este lado del río de la Plata, en este momento estamos a las orillas de una playa blanca a escasos kilómetros de Colonia de Sacramento, el sol yéndose en el horizonte, y bueno, le traemos este informe de pesca. Y hoy, para variar un poco, vamos a arrancar desde Brasil. Como todos sabemos, Uruguay se divide en departamentos de oeste, que estamos en Colonia, pasamos a San José hacia el este, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. Rocha contra Brasil, se adelantaron los lenguados. Hay muy buena pesca de lenguados de costa, ahí en las abocaduras de los arroyos, caibarios y lagunas, en Rocha contra el océano Atlántico. En Maldonado, la pesca se vino más hacia abajo, hacia la costa, hacia el límite con Canelones. Pero en Maldonado, en Punta del Este, en Piriápolis, están saliendo sargos de costa, embarcado brótola y pescadilla. La pesca, por lo que hablamos, todas estas semanas, si estamos en un estuario, fue variando por las distintas presiones, como ya dijimos acá, en el alto río de la Plata y en el río Uruguay, por la poca bajada de agua del Paraná. Esto también influyó en el lugar donde termina el río de la Plata, en el bajo río de la Plata, y comienza el océano Atlántico. Allí, en la zona de Canelones, en Atlántia, en Parque del Plata, se dio una pesca como nunca. ¿Por qué? Porque el pescado de agua salada, lejos de recostarse como estaba cerca de Maldonado, al entrar más hacia el alto río de la Plata, la pesca también fue cambiando. Así que en Atlántia, en Canelones, de parabienes, una pesca espectacular, brótolas, pescadillas, mucha pesca de corvina, igual que en Montevideo, pesca de corvina y de burriqueta. Montevideo es una zona que hay en las bahías de Positos, de Carrasco, de Punta Carleta, del Parque Rodó, se dan saliendo embarcado muy cerquita de la costa, buenas, buenas, muy buenas burriquetas. Y bueno, ya estamos llegando a Colonia, San José, se practica poco la pesca, la verdad, son grandes playas de arena blanca, pero se practica solamente con el pejerrey en invierno, prácticamente, y llegamos a Colonia. A Colonia, la pesca estuvo relativamente baja, aunque tuvimos piques y tuvimos días esporádicos de muy buena pesca de costa de pejerrey, inclusive pescando de noche. Entonces, seguimos para arriba, vamos más para el bajo río Uruguay, ahí en la desembocadura del Paraná, en Palmira, en Carmelo, toda esa zona empezaron a picar las bogas, ya hay bogas no de gran tamaño, pero hay muy buena pesca de bogas. Y subiendo, como dijimos, como ya dijimos, el dorado en el alto río Uruguay y en salto, en salto, sí, en salto y grandes dorados, un poquito más abajo, ¿no? Berlín, Frayventos, ahí frente a las cañas, frente a Hueleguay Chubo, ahí el río Hueleguay, ahí hay doradillos, muchos doradillos. Lo que sí está apareciendo y está habiendo muy buena pesca, este año hubo sequía, así que los ríos están con menos agua, hay muy buena pesca en el río Negro de Tararira, la Tornasol, esa grandota que habita en Uruguay, bueno, ya están saliendo. De hecho, como anécdota, hace un mes que hacía mucho frío, en el campeonato de pesca de pejerrey acá en el río de la Plata salieron dos tarariras. Así que, bueno, la tararira felizmente está en grandes números en Uruguay y es una de las pescas junto al dorado, la boga y el pejerrey Gran Paraná que apreciamos y que felizmente las tenemos por estas latitudes. Bueno, fue un informe más de acá, desde este lado del río de la Plata, de la costa oriental, para ustedes, los argentinos. Le pronostico, acá dieron frío en septiembre, yo les digo que hace unos días espectaculares, hoy viene una semana divina para disfrutar de las actividades al aire libre. Un abrazo enorme y nos reencontramos el próximo jueves con más pesca oriental, pesca deportiva de este lado del río de la Plata. Bueno, muchas gracias Dani, la verdad que es un informe muy lindo. Mirá, te voy a mandar un informe desde acá, desde la capital federal, recién nos acaba de llegar, más fresquito imposible. Ahora Jorge nos va a explicar todo lo que acaba de llegar recién. ¿De dónde te llegó ese informe? De Club Pescadores de Olivos. ¿Qué es? Club Pescadores de Olivos, que están en Olivos. Lo pescó Juancito Muller, que es un muy buen pescador chico, que tiene 14 años, y junto con el padre llenaron, por lo que veo acá, un canasto, y por lo menos hay 20 pescados, todos arriba de 30 centímetros, 30, 35, 40 centímetros. Impresionante la pesca que hicieron. Ahora acá no dice si fue de flote o de fondo, pero no importa. El tema es que sacaron esos hermosos pescados. La verdad que la foto... El rey es impresionante. La foto es increíble lo que mandaron. Y bueno, ya las van a ver en Facebook, las fotos estas, porque Jorge las va a subir a Facebook, y la verdad que yo quedé recién, lo acaban de mandar las fotos. Es impresionante el tamaño de esos pejerreyes. Muy lindo pejerrey en el Club Olivos de Buenos Aires. Exactamente. Es espectacular. La verdad que hace rato que no veía en el club este tipo de pescados. Mañana ya te quiero ver allá, Jorge. No te quiero para menor duda. Mañana estoy clavado en el club. Carnadas Fresca y Club de Pescadores de Olivo. Exactamente, sí señor. Muy bien, la verdad que Jorge... Bueno, vamos a probar de las dos maneras. Preparamos, voy a preparar una guía de fondo con boya. Sí. A ver qué sucede, tipo pata en nuestra. Sí. A ver, tiramos a fondo y después tiramos a flote, a ver. ¿En algún lado va a tener que picar? En algún lado va a tener que picar. Y bueno, bueno. Si no, vamos a llamarlo a Juancito Muller y le vamos a preguntar en qué modalidad usó. Para pescar, exactamente. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con los informes. Sí, seguimos con los informes. Ahora vamos hasta Bahía San Blas te voy a llevar. Qué lindo, qué lindo. Vamos a escucharlo a Walter. Hola, Walter, ¿cómo te va? Buenas tardes, amigos pescadores. Como todas las semanas les habla Walter desde acá, de Bahía San Blas, para informarles un poquito cómo estamos con el tema de la pesca, con el tema de la pandemia. Con el tema de la pandemia, lamentablemente se han registrado dos casos de un matrimonio acá en San Blas, el cual no es residente fijo, sino que es de Patagones y tiene propiedad acá, habían ingresado en los mediados de agosto. Bueno, están de vuelta en Patagones, haciendo el tratamiento y la cuarentena en su propiedad de origen. Se ha hilado a toda la gente que tuvo contacto con ellos, a algunos comerciantes, bueno, amistades y algún trabajador que ha ido a trabajar a su domicilio. Y bueno, se está evaluando qué hacer con el tema de esta pandemia, si volver una fase más atrás o quedarnos así con ciertos recaudos. Bueno, es lo que pasa en el país y en el mundo, ¿no? No estamos excepto de nada. Lamentablemente se podrían haber hecho las cosas por ahí un poquito mejor y acá que es fácil de cuidar. Pero bueno, es lo que nos toca. Yendo al tema pesca, bueno, está ingresando pejerrey en la ría de Jabalí para el de Sobe. Como siempre en esta época son los grandes. Todo pejerrey adulto, grande. 300, 400, 500 gramos, 600. Sobre la margen del mar, los primeros elefantes de buen porte, sigue el pejerrey, algún panzón dando vuelta, arrancó la pescadilla con los primeros ejemplares también que son grandes, gatuzos grandes, algunas burriquetas, después chucho, raya, la variada menor. Bueno, seguimos con la restricción, no podemos navegar, ni siquiera propietarios y residentes de acá, ni deportivos ni mercantes. No se puede navegar ni siquiera en kayak sobre la ría de Jabalí. Solo la pesca está autorizada de costa. No se puede usar el muelle sobre la ría para evitar aglomeración. Recordemos que para esta fecha el muelle es un clásico y por más que seamos los residentes, es chico y si nos agolpamos todos ahí, temporadas normales estamos codo a codo pescando. Entonces no tenemos la habilitación para pescar sobre el muelle. Seguimos manteniendo distancia y bueno, y a esperar que esto pase pronto y no nos queda otra. Bueno, les mando un fuerte abrazo a los que puedan ir a pescar, buenas pescas, buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene, un abrazo a todos. Recuerden que me pueden encontrar en el 11 4092 4977 o por Facebook como Nacido para Pescar Condenado a Laburar. Un fuerte abrazo, a cuidarse. Bueno, Walter, la verdad que tu informe de todos los jueves cada día mejor, ¿eh? La verdad que ya me dan ganas de ir para allá, para Bahía. Justamente eso es lo que estábamos hablando nosotros, que estamos continuamente con tu informe de todos los lugares de pesca, de todas las provincias y localidades que tienen cotos de pesca. Estamos sufriendo continuamente. Los jueves es para sufrir lo nuestro, ¿eh? La verdad que sí. Los jueves es para sufrir. Y más con esta pandemia que nos tienen que saber. Pero bueno, ahora tenemos la posibilidad acá a los clubes y a la costanera. Y sí, nos tenemos que conformar con eso. Lástima que todavía los clubes no permiten visitantes. No. Ustedes dicen todos locales. Todos locales. Si no mañana estamos allá, ¿eh? ¿Y qué te parece? Bueno. A ver, ¿dónde vamos? Te voy a llevar a Mar del Plata. Ah, qué lindo Mar del Plata, ¿eh? Con una persona que tiene un programa radial y televisivo que se llama... Gustavo. Paraíso natural. Ah, ¿cómo se llama él? Vamos a escucharlo a Gustavo Mel. Hola, Gustavito, ¿cómo te va? Hola, Jorge. Muy buenas noches para vos. Un gran saludo para toda tu mesa y para toda la audiencia de Covadis de Pesca. Te cuento que acá en Mar del Plata la cuestión está bastante tranquila. Estuvimos el día lunes haciendo un relevamiento por la ciudad y realmente la pesca fue muy, muy, muy tranquila. Estuvimos en la escollera de Punta Iglesia conversando con tres pescadores. Habían estado alrededor de dos horas y media, tres horas cada uno, algunos un poquito más, y no habían tenido ni siquiera un pique. Así estaba la historia en la escollera de Punta Iglesia. Sí habían sacado al ladito, nomás en el balcón de Ameguino, donde están los molinos de viento, esos que han instalado, que quedan tan bonitos, y que es un lugar preparado también para la pesca. Sí habían sacado a la mañana algunas pescadillolas, unas pescadillas y un par de brótolas, pero no más que eso tampoco, por lo menos en esa zona de Mar del Plata. En la escollera norte, aquí en la ciudad de Mar del Plata, algún que otro pejerrey dando vuelta, pero la pesca, como te digo, muy tranquila. El tiempo muy lindo para disfrutar del día, del sol y del aire libre, y está todo muy, muy tranquilo. Tengamos también en cuenta que hay pocos pescadores que se dan cita porque acá estamos en una estricta fase 3 y solamente se puede hacer pesca de sustento o para consumo. No está permitida la pesca deportiva donde va el grueso de los pescadores. De cualquier manera, hay muy buenos pescadores en los que vienen a pescar para consumir, y como te digo, el tiempo muy lindo, pero la pesca escasa. Sigue sin novedad la Laguna de los Padres, más ahora con este tema del regreso a la fase 3. Así que, por el momento, todo, todo muy, muy tranquilo en la ciudad de Mar del Plata. Donde sí, se ha dado una pesca muy, pero muy buena de lenguados con mosca, es en la albúfera de Mar Chiquita. Allí, algunos amigos como el tuba, Nadir también, y otros amigos más, han estado pescando con mosca y han capturado algunas tortas de lenguados realmente de muy, muy buen porte. Si esto se ha dado con mosca dentro de lo que es la laguna, imagínense lo que debe ser la boca de la albúfera, que es el lugar donde habitualmente el lenguado se encuentra en más cantidad. Por ahora es todo lo que hay en esta zona, te mando un abrazo muy grande y que tengan un muy buen programa. Líder FM 100.5 Diferentes estilos, una misma radio. Sonamos más en La Tarde de la City. No importa donde estés, ni donde estén tus clientes potenciales. Allá afuera hay necesidades, hay deseos, hay mundos que piensan, sienten y perciben de formas diferentes. Sin embargo, más del 85% de las decisiones de compras son emocionales y subconscientes. ¿Sabes por qué te compran tus clientes? ¿Cómo te perciben? ¿Por qué no te compran los que no lo hacen? Mad Marketing Digital. Somos una agencia de marketing. Te voy a ayudar a encontrar y explorar tus atributos diferenciadores por sobre los de tu competencia. www.madmarketingdigital.com Impulsamos el deseo de consumo. Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín. Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín. Ubicado en la calle Roca 1960. San Martín con filiales en San Miguel, Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar. Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín. Junto a los compañeros mercantiles, siempre. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío. Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Patria Grande es un movimiento político, social y cultural que pretende construir una alternativa popular para hacerles frente a las políticas de ajuste, despidos, privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual. Patria Grande San Martín. Conocé nuestras propuestas acercándote a nuestra casa central, en la calle San Martín 1751, entre Juárez y Lincoln. Búscanos en Facebook como Patria Grande San Martín o contáctate por WhatsApp al 11 67 34 06 35. Patria Grande, construyendo una nueva mayoría. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor consultá a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Candra, lo mejor en billutería, regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región. Candra, Belgrano 3646, Peatonal San Martín. Teléfono 4 752 8387. Visita nuestra página web y búscanos en Facebook. Candra, desde 1982, aportando a San Martín. Con personal prepago, tenés WhatsApp y llamadas gratis a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. En San Martín, si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, podés llamar gratis las 24 horas al 147, o acercarte al nuevo Espacio Mujeres, donde te brindaremos asistencia personalizada a través de nuestro sistema de protección integral, de lunes a viernes de 8 a 17, en Ramón Carrillo 2209. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. Con personal prepago, tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito, para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. Recarga desde tu casa con tarjeta de crédito o débito, desde la app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. SUTEBA, Sindicato Único de los y las Trabajadoras de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. Organizate. Participá. Afiliate a SUTEBA para defender nuestros derechos, salarios y a la escuela pública que enseña, resiste y sueña. Como te explico que luchando estoy enseñando, cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. Afiliate a SUTEBA. Te esperamos en la sede de San Martín, Intendente Campos, 1666. O en Caseros, Andrés Ferreira, 2608 Primero B. Afiliate a SUTEBA. Ahora con Personal Prepago, te damos 20% más de crédito si recargás desde la app Mi Personal. Descargala. Hacé tus recargas con tarjeta de débito o crédito y aproveché el beneficio. Habla más. Chatea más. Navega más. Más crédito para estar más conectado. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. Bueno, y seguimos. Seguimos en Cobay de Pesca, programa que se emite todos los jueves 19 a 21 horas. ¿Por dónde? Por la FM 100.5 Radio Líder. Creo que tenemos un llamadito al aire, ¿verdad, señor operador? Bueno, hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Alberto? ¿Cómo? Ah, gracias por lo Alberto. Gracias, muy amable, caballero. Estuvo escuchando, parece. Y más vale. Y no me voy a entretener. Ustedes son... A mí me gusta la pesca y escucho todos los programas. Me encantan todos. Todo lo que puede escuchar lo mastico, digamos. Escuchame, Ricardo, la verdad que estábamos esperando tu comunicación porque en la albúfera de Mar Chiquita, en la boca, recién tenemos el uniforme, están sacando unos lenguados impresionantes con mosca en la entrada de la albúfera de Mar Chiquita. Sí, me estás hablando a mí, Fernando, porque estoy medio entreveraz. Sí, yo no, no, te estoy hablando a vos, te estoy hablando a vos y ahora te pido a vos también que se aproxima ya la pesca de la lisa. ¿A vos te gusta hablar de la pesca de la lisa? Sí, me encanta, enamorado de la pesca de lisa. ¿Y cómo se puede pescar? ¿Dónde se puede pescar la lisa? Y mirá, yo te diría de no hablar a veces de pescar todavía porque vamos a estar en lo mismo que estamos hablando todos, que esto, que lo otro, que mañana, que pasado. Te diría para aquellos principiantes que no han pescado ninguna lisa, me gustaría que siempre haya alguien que escucha y es muy interesante porque imaginate que es tan misteriosa que a través de yo que tengo 82 años, todavía no sabemos si la lisa de soba en aguas interiores de agua dulce, mejor dicho, es un pesanádromo que se cría en el mar y hace su ingreso a los ríos de agua dulce, para de sobar, pero lo hace, en este caso, es un misterio lo que pasa acá en Argentina con este bichito, porque no se sabe a ciencia cierta, porque de repente en temporada aparecen esos lisotes de llavero, como decía Jorjito López, entonces se escucha de dónde salen. Pero aparentemente para mí, en tantos años que uno está detrás de este bichito, no desoba en aguas interiores. De hecho es una cosa tan rara, fíjate vos, es muy esquivo, es muy asustadiza, no es fácil de pescarla, sobre todo cuando hay que buscarla. Y encima tiene hábitos portuarios, porque en congresos que ha habido mundiales con respecto a este mugil, como se le dice, como tiene su nombre científico, hay muchos estudios realizados inclusive en España. En el puerto del Vigo se encuentra mucho la lisa, como si hubiera el sábado acá en el puerto de Buenos Aires, viste que están boqueando los cardúmenes del sábado. Bueno, y acá han hecho, para hacer comparativo, han hecho en un country, ahí en la zona de Upsom, donde no se había inaugurado, por lo tanto había aparecido la lisa y bueno, se convirtió en un pesquero eso. Para muchos que me están escuchando, saben de lo que les estoy hablando. O sea que vuelves a hacerse una bahía gigante al río de la Plata y formás un lisódromo, como le decíamos con Jorge López. Bueno, para ser más cortito, bueno, es un pez anádromo, anádromo para aquellos que no saben, es aquellos peces que tanto conviven en agua dulce, mejor dicho, como en agua salada como en agua dulce. También sabíamos que tiene como una catinga, como el sábado y como muchos animalitos que sabemos que tienen su olor. O sea, eso lo usan en tipo defensa o tipo para ser territorial. Y creíamos que su entrada a agua dulce era lo que le producía ese olor clásico que tiene cuando la hayas asada. Porque también tenemos que hablar de degustarlo también el pescado. Y bueno, yo diría de la forma de pescarla. Es muy lindo pescarla aquel que debuta, sobre todo en las aguas tendidas, en los desbordes de las lagunas, los desbordes de los canales, en este caso el 9, como que después se empezó a pescar últimamente cuando ya se... Es como que el pescado se va retirando. Si te imaginás que en los años 50, en los libros de Juan Martín de Sán y vos lo lees, ves la especie de lisa y dices no pica. Y pica, mucha gente tiene la teoría de que no pica. En realidad no pica, porque lo que hace es un mugilio, digamos, por eso es un mugilio como la carpa que chupa. Es muy curioso, por eso van las cosas rojas que va a la lumbris colorada cuando la pescábamos antes y antes la pescábamos con plumerito, con un plumerito de lana roja que lo desenebrábamos y formábamos un tipo de mosquita y hoy se pesca prácticamente sin nada con un cuadradito a lo mejor de corazón de vaca coloreado. O sea que tiene un montón de cositas que todos los días tienes que aprender algo para pescar lisa. Si no, no lo vas a lograr. Mucha gente la abandona, mucha gente tiene la vista, tirar la caña al suelo y decir me voy, te espero en la costa y una cosa así. Pero bueno, es una de las pescas más lindas que hay en la provincia de Buenos Aires para mí, yo le digo la trucha económica de la provincia de Buenos Aires. Y ahora no están contando toda esta cosa que si el planeta nos deja, yo digo si el planeta nos deja y la manga de furtivos que hay que también la desesperación de hacer plata de alguna forma, la disman totalmente y la están ahuyentando sobre todo lo que es en la cuenca de Río Salado. Y es tan bonita la pesca porque cuando vos ves que la lisa está jugando con la boya porque ella de curiosa va a la boya y lo ves que hace el borbollón cerca de la boya y que la dejas quieta para que atropelle la carnada y la clavas y estalla el agua, después hay que frenarla. Yo le digo que es como las callecitas de Buenos Aires el pique de la lisa, porque si no tenemos la intuición, como bien decís vos, cuando hace ese hoyuelo justamente hace un tipo de mini remolino porque está absorbiendo, está chupando. Y ahí es donde hay que efectuar el clave y por ese no sé qué la tenemos clavada y es una satisfacción más linda clavar una lisa. O sea, cuando pasa un kilo porque tiene una fuerza terrible en la cabeza y disfrutar una lisa como la pescábamos nosotros antes con caña de una mano, donde nos elegíamos un limpión para cada uno en Laguna Barrancas, son inolvidables. Lástima que lo único testigo que había era nuestra retina, no había tanta filmación ni foto ni nada. Ni celulares ni nada por el estilo. Y no olvidables. Y bueno, Ricardo, entonces ya tenemos este jueves completo con la pesca de lisa. El próximo jueves tendremos, brindaremos al pescador más, más pesca con distintas especies. A ver, Jorge, ¿qué te parece? Sí, te quiero hacer una pregunta, Ricardo, vos que sos un buen, excelente pescador de lisa. Mira, ¿cuáles son? Porque hay varias, digamos, informos, notificaciones o de acuerdo al pescador, ¿no? Que te dice que puede ser color rojo la boya, carnada roja, con plumeritos, un plumerito en el anzuelo. ¿Cómo sería el tema? Es increíble, justamente por eso nosotros nos preparábamos con esos plumeritos famosos y qué sé yo, y ahora últimamente la estaban pescando, ¿no? Cuando se empezó a pescar con corazón, yo hacía filetitos de corazón imitando a una lombriz. Resulta que después pescan con un cuadradito, pasado por un anzuelo número 5, un 4 o un 5, y nosotros siempre tratamos de imitar como se pesca con mosca, de imitar a un peso. No, resulta que ahora se pesca con un pedacito de corazón, y si no hay mucho ahí en todo, con un pedacito de corazón de panza de lisa, mejor dicho. Y agregarle un poquito de pulpurina roja. Sí, eso sí se llama que no hay en Goya, porque yo la pulpurina siempre la compraba en Goya, no sé por qué la hacen tan bien ahí en Goya, porque te queda pegada después, ¿viste? Pero bueno, sí, ese complemento que dicen ustedes de esos torneos tan grandes, el baile a la noche. Escuchame, ¿el color de la boya también influye o no? Ahí. Sí, sí, con respecto a la lisa, sí, todo lo que sea incoloro, que ella no lo ataque por curiosidad, ponele el pilotino al cagüete, lo tenés que tratar de hacer uno incoloro, la orijás, una cosa que un puntero pasante lo podés hacer con una raíz, una raíz, digo, yo no comparezco a lobe, una raíz de junco, que también tiene agujero en el medio, que es como si fuera para hacer la boya palito con el cimbre, todo lo que sea del color que a ella no vaya, si no te curiosea por todos lados y no te va a donde tenés que ir, ¿viste? Ah, mirá, mirá algo. Pero, por lo general, se están usando bollas negras o blancas ahora para la lisa, de la distinta forma, hoy se pesca distinto, con chiripá, con anzuelos sin nada en el medio y bueno, hay una serie de cosas que el progreso va haciendo de que sea más efectiva la pesca. Bueno, Ricardo, la verdad que el informe que nos estás dando con respecto a la lisa es espectacular, la verdad que te agradecemos todo lo que haces por nosotros y por el pescador deportivo. No, lo hago porque también me distrae mucho y amo la pesca deportiva y voy a morir amando la ave, una cosa de lobo. Tengo mi hijo que, bueno, no se puede hablar tanto, aunque sea lo que es malo o bien, pero es pescador. Sí, seguro, eso no cabe a la menor duda, ¿eh? Y no seba, no seba, no seba, un plato no seba en el agua interior, estamos haciendo pomada todo, en el agua interior y menos con aceite, el aceite es mariviano que el agua, por lo tanto flota y no produce la fotosíntesis, no hay vegetación, si no hay vegetación no hay microorganismos para alimentar a las ovas, a los alevinos, pero bueno, uno se enloquece a veces con esto. Bueno, Ricardo, un abrazo muy grande, gracias por desaznarnos con la pesca de lisa y bueno, ya preparemos para el jueves que viene otro tipo de pesca. Cuando gusten ustedes, muchachos, que la pasen bien y buen programa y los estoy escuchando y los termino de escuchar. Gracias. Saludos a Darío, chao, un abrazo muy grande. Chao. Bueno, sí, seguimos, la verdad que cuando entra Ricardo, olvidate porque si no hubiera abierto. Sí, sí. Bueno, ¿ah, la segunda estuviese, va? A ver, ¿dónde? A ver, estábamos con quién antes, verá que ya perdí la... Mirá, de mí te digo que está escuchando José Pepe Fregueiro, que mandó mensaje, saludos para todos. Y también llamó antes una mujer, que te mandó saludos. Sí, 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 bueno, ahora paso a la voz. Bueno, bueno. Sí. Vamos a un informe de Náutica, vamos a escucharlo Marcelo Noto, a ver lo que nos... Hola, Marcelito, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas noches, amigos. Hoy quiero hablar de un elemento de seguridad obligatorio que nos brinda un montón de utilidades. Me estoy refiriendo al VHF. Bueno, para los que no saben, el VHF es una radio que nos permite comunicarnos entre embarcaciones o con prefectura. Los canales principales que podríamos llegar a utilizar son el 16, que es un canal de emergencia contacto, emergencia, ¿por qué? Porque nosotros a través de ese canal declaramos cualquier tipo de emergencia que podamos tener a bordo de nuestra embarcación. Contacto, como todos los que están navegando tienen que estar conectados a través del canal 16, uno puede, por ejemplo, llamar a un amigo, fulanito, y pasate al canal 69. El canal 69 es un canal de uso libre, donde nosotros podemos contactarnos con otra embarcación y hablar de los que a nosotros nos interese. Luego también está el canal 74, que es Lima 9 Oscar. Es un canal de prefectura exclusivo para embarcaciones deportivas. Y por último, también podemos utilizar el canal 72, que es todo el tránsito de embarcaciones comerciales. Por ejemplo, si yo estoy cruzando el canal Emilio Mitre con una embarcación a vela, yo puedo llamar a Lima 2 Gol, canal 72, para ver si no hay ninguna embarcación en la cercanía. Por ejemplo, si yo voy a vela, voy despacio, entonces me quiero asegurar que no tenga ningún problema con otro buque que viene con maniobra restringida. Siempre la maniobra tiene prioridad de paso. Así que amigos, a tener bien presentes todos estos datos y nos veremos en un próximo encuentro y buenos vientos para todos. Bueno, seguimos, seguimos con Cobay de Pesca, programa que se emite todos los jueves por la FM Líder 100.5. Aquí estamos con Cobay de Pesca. Quiero otro llamadito al aire. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal, Jorge? Hola. Sí. ¿Quién habla? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Quién habla? ¿Leonardo? Sí, Leandro, Leandro. Ah, Leandro Villolís. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Todo bien? Sí, después de que te escuchábamos cortado, ¿por eso? Sí, porque hay mucha tormenta acá en Trenquelauken. No me digas. Sí, sí, sí. Hoy se vino una tormenta grande y bueno, ahora estaba lloviendo un poco. Bueno, escúchame. ¿Cómo anduvo la situación por ahí con este tema de la pandemia? Y hemos estado bastante complicados. Por eso no te había mandado ningún informe ni nada, porque entre la pandemia y los vientos que trajo agosto, hemos podido entrar poco y nada casi a la laguna. Ajá. Entonces, recién el fin de semana pasado, después de 21 días, pudimos entrar y hacer guiadas sábado y domingo, porque no habíamos tenido la posibilidad de entrar hacia 21 días. Nos habían dos fines de semana de mucho viento que no se pudo entrar a la laguna y después tuvimos un fin de semana más, que acá la municipalidad decidió suspender las actividades por el tema de la pandemia. Así que, bueno, recién el fin de semana pasado nos dejaron entrar y sábado y domingo nada más por el asunto de la vea. Ajá. Y cuando entraron, ¿cómo fue la pesca? La pesca, la verdad que sigue estando muy buena. Ahora, a lo que ha calentado un poco el agua, se encuentra todo a flote. La pesca, prácticamente está bien, bien arriba, a 10 centímetros de profundidad. Y después también tenés, si querés, pescarlo un poquito más abajo, un metro y medio, dos también, pero arriba anda muy buen pejerrey, muy buen pejerrey está saliendo. Bueno, eso es importante, especialmente para los lugareños, porque fue al año ninguno, ¿no? No, no, por ahora y yo ya creo que por este año ya está, sigue siendo todo para la gente Trenquelauken y bueno, y esperando a que esto mejore y afrontar el próximo año ya con gente de afuera, si nos permiten. Y esto pasa, ¿viste? La verdad que nadie sabe cómo va a seguir y la verdad que por acá nosotros creíamos que no se iba a complicar y se ha complicado muchísimo tanto acá en Trenquelauken como en la zona. Y más ahora, aparte de eso, ya entramos en veda en las lagunas, hasta el 31 de diciembre. Claro, sí, sí, entramos en veda, así que a nosotros nos permiten nada más entrar sábado y domingo. ¿Y feriados? Y feriados nacionales, sí. Y controlan mucho más el pejerrey, 25 pescados por persona como siempre. Así que la verdad que sí, no hemos podido pescar casi nada este año, así que ahora tenemos la veda, la pandemia y los vientos que no ayudan los fines de semana, así que venimos bastante complicados. Correcto. Bueno, Leo, te agradezco el informe. Bueno, esperemos que todo eso pase enseguida, a ver si hacemos una escapada a Trenquel. Sí, ustedes ya saben que si esto pasa enseguida y habilitan a venir gente de afuera, vos sabés que ustedes dos tienen la invitación, se vienen ustedes dos en una escapadita rápida y saben que entramos a pescar enseguida. Así que los estoy esperando. ¿Cómo anda la embarcación nueva? No, es un lujo, es espectacular. Navega una barbaridad, ¿no? Sí, navega muy bien y ya la hemos probado días de viento y eso se defiende muy bien también, así que la verdad que muy conforme. Bueno, me alegro muchísimo que ustedes estén bien, que la familia esté bien y bueno, ya tendremos momentos para disfrutar de un rato juntos y pescar algo, ¿eh? Sí, dale, dale, no te preocupes, yo también me alegro de que ustedes anden bien, que es lo más importante y bueno, ya nos podremos juntar a pescar y a compartir. Y a tomar algo, a tomar algo a la salida. Bueno, ya va a haber más cuero de zorro para todos. Olvidate. Un abrazo. Un abrazo a vos, nos vemos Leo, hasta luego. Saludos, saludos. Bueno, hermano, mejor imposible, ¿no? La verdad que sí, más fresco, imposible. Imposible, no tenemos que andar buscando... Hasta nos enteramos de la tormenta que se viene, ¿eh? Exactamente, sí, señor. Así es. Bueno, vamos a otro aviso que tenemos por acá perdido. A ver, ¿dónde podemos ir? Bueno, ahora vamos a escucharlo a Horacio Pascuarello del diario Crónica. ¿Qué te parece? Bueno. Hola, Horacito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Saludo a todos los que te escuchan. Con respecto a Jujuy, que aparentemente habilitarían la pesca desde los diques, pero en las orillas, porque hay un permiso para la pesca embarcada, pero no para la pesca desde costa, en los diques. La información dice que se está trabajando en tomar los recaudos necesarios para que se pueda permitir esta pesca. Acá fue una declaración que dio Víctor González, que es el encargado de marcar esta actividad ahí en la provincia. Por ahora, bueno, le piden paciencia a los pescadores, porque, bueno, por un lado hay mucha gente que le gusta el deporte, por otra que en estos diques se pescan muy bien pejerrey y les viene muy bien para la mesa, por otro lado. Bueno, lo que en el detalle dice que lo que van a pescar deben tener en cuenta que, con respecto a la pesca embarcada, solo se puede entrar solicitando turno en el club, que tiene el club local, o para salir en el catamarán que tienen dispuesto para esto, para la pesca embarcada. También hay que comprar un carnet y un permiso diario de que sale 100 pesos. Hubo también, con respecto a esto, una noticia que tiene que ver también con la pesca ahí en la localidad de Jujuy, pero esto pasó días pasados. Se hizo un operativo en lo que es el dique Las Maderas, y ahí se secuestró una red de 50 metros. Se dice que había casi 20 kilos de pejerrey, así que acta para estas personas que estaban pescando, por supuesto, secuestro de todo lo que tenían y todo lo que utilizaban, todas las artes de pesca que estaban utilizando para esto, por supuesto, de forma ilegal. Y, por otro lado, están tratando de ordenar un poco la actividad, porque dice que, bueno, hay muchos locales gastronómicos cerca de estos diques, que generalmente ofrecen pejerrey en la mesa. Bueno, aparentemente están tratando de regular esto para que no compren el pescado de forma ilegal, sino que busquen la manera de comprárselo a los pescadores comerciales, que sí tienen permitida la actividad ahí en los diques de la provincia de Jujuy. Como te digo, bueno, la noticia tiene que ver con esto, que posiblemente en los próximos días se permita la pesca de costa en los diques de la provincia de Jujuy. Bueno, un abrazo, Jorgito, un abrazo. Bueno, gracias, Saracito, por tu informe de ahí, de dónde? Y del norte de la provincia de Buenos Aires, querido, como siempre. Estamos en toda la república. Estamos en todo el lado. Bueno, vamos ahora, te voy a llamar, ¿se voy a dónde? ¿A dónde? Bueno, a Chachico te voy a llamar. ¿Con ruso? Vamos a escuchar a los ruso. Hola, Rusito, ¿cómo te va? Hola, amigo, buen día, ¿cómo te va? Seguimos bien, gracias a Dios. No, o sea, esta semana se pudo entrar luna y miércoles, los días que nos autorizaron. La pesca sigue, sigue siendo buena, ¿viste? Generalmente entramos un solo día, porque como podemos sacar para comer nada más, ya con un solo día te alcanza para sacar. Estamos, o sea, lo estamos pescando al garete, lo que, por lo menos, hay algunos que pescan a fondo, o por ahí algunos otros compañeros sacan a flote. Yo, hasta ahora, con al garete, con paternoster, eso me viene rindiendo bien. Así que, desde que empecé a salir, sigo manteniendo siempre esa misma línea. Así que, la pesca es buena, el tamaño es bueno, hay muchísimo pescado, gracias a Dios. Yo creo que ahora, cuando empiece a entibiar más el agua, más voraz se va a poner el pescado. Así que, bueno, como no... Como esto es algo muy particular, lo que se nos dio permiso a nosotros, para salir a pescar, porque todo el mundo sabe que a partir del 1 de septiembre es veda y se pescaría sábado y domingo. En este caso, acá en La Laguna, tenemos permitido viernes, sábado y domingo. Pero, como no estamos recibiendo turistas, las lanchas que se entran son las mismas, entonces, se optó por entrar cualquier día que nos quede más cómodo. Mientras que respetemos, tenemos una cuota semanal que podemos sacar y no nos podemos pasar de eso. Entonces, mientras que respetemos eso, es lo que se nos pidió y lo que nos hicieron firmar una declaración jurada, podemos salir otros días. No necesariamente tiene que ser sábado y domingo, porque no está entrando gente ajena al pueblo ni nada de eso. Así que, bueno, por ahora no hay mucho más para informar, así que cualquier cosa, bueno, la semana que viene volvemos a hablar. Y, bueno, recordarles que no estamos recibiendo turistas, lo único que se entra a pescar es para nosotros. Y esperemos que esto pase pronto y que pronto nos podamos ver todos. Un abrazo grande y buena suerte. Bueno, y seguimos, seguimos en Cobay de Pesca, programa que se emite todos los jueves por la FM 100.5 Radio Líder. ¿Te querés comunicar con nosotros? Llamá al 4753-5433 o por Facebook 11-3392-1442. Y también te recordamos que nos están escuchando... ¿Me repetís el teléfono, por favor? Que me pidieron acá que le quiera llamar. Otra vez, 4753-5433. Bueno. O por WhatsApp 11-3392-1442. Y ya que te voy a recordar que estamos conectados con General Vear, Tapalqué, Azul, Saladillo, Bolívar y 25 de Mayo. ¿Con qué frecuencia? La FM 102.1. Bueno, seguimos, seguimos con los informes que tenemos. Vamos a ver si llegamos, porque tenemos muchos, muchos informes. Dale, dale, rapidito. Se complica un poquito. ¿Sí? Bueno, recién acabamos de escuchar a Horacio Pascuarello. Ahora vamos a escuchar, ¿sabés a quién? A Luis Macías. No, al que escuchamos recién fue a Ruso. No, a Ruso. Bueno, tenés razón, a Ruso escuchamos. Claro, ¿ahora? Sí, vamos a escucharlo. Te voy a llevar a Paso de la Patria. Llevame a Paso de la Patria. A escucharlo a Luis Macías. Luis Macías. ¿Cómo te va? Buenos días a todo el programa de Pesca de Buenos Aires. Saludos acá de Paso de la Patria, Corrientes, Cabaña, Sueño, Dorado. Y bueno, el estado de la situación de pesca, sigue la pesca permitida para residentes de la provincia de Corrientes, hacer un turismo interno, tanto como pesca embarcada, como pesca de costa, de subsistencia. La pesca embarcada es de pesca y devolución, no permitiéndose la extracción, sino devolución de todas las piezas capturadas. Y aguas claras, tuvo un poquito de incremento el agua, pero debido a que tuvieron que abrir un poquito la represa porque los barcos de navegación no podían pasar por el calado, no oscureció el agua, el agua está clara, sigue bueno el pique, pero bueno, esperando que se habilite a nivel nacional para que puedan venir los clientes. La mayoría, o sea, lo único que pueden pescar realmente, hasta ahora somos los lugareños y la gente que tiene domicilio en la provincia de Corrientes. Sueño, Dorado, lo espera para cuando todo esto se levante y podamos disfrutar de este paraíso. Bueno, y seguimos, seguimos dando informes, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver dónde vamos. Vamos a Volneario a la chiquita, ¿te parece? General Ubrotovic, ¿verdad? Qué lindo lugar ese, ¿eh? Qué lindo. Otro lugar que vas a conocer en cualquier momento cuando termine todo esto, vas a ver lo que es eso. Un paraíso. Marcelo Sota, a ver si lo dice. Hola, Marcelito. Hola, amigos pescadores, ¿cómo les va? Habla Marcelo Sota de Balneario La Chiquita. Bueno, acá la situación se ha complicado, lo que es el distrito de Villarino está complicado. Muchos casos de coronavirus, así que, bueno, hay circulación y estamos esperando a ver qué pasa. Con respecto a la pesca, bueno, no se puede traer gente de afuera todavía, solamente locales, con algunos protocolos, y ya está muy buena la variedad, mucha pescadilla, gatuzo, y de orilla mucho, mucho panzón. Los accesos a La Chiquita están todos arreglados. Esta última semana arreglaron los accesos, así que el camino está bueno. Y esperando, esperando a ver qué pasa, qué va a pasar para octubre. Si se va a poder traer gente, aunque sea de la misma provincia, estamos esperando alguna novedad. Pero bueno, por lo pronto, el virus ha llegado acá y ha golpeado fuerte. Así que, bueno, eso es lo único que por ahora tenemos. Más adelante veremos. Un abrazo grande y a cuidarse. Bueno, y seguimos, seguimos en el aire como todos los jueves. ¿En qué programa? Cuba, desde Pesca. Que se emite de 19 a 21 horas. ¿Por dónde? Por la FM 100.5 Radio Líder. Bueno, y seguimos, seguimos. Tenemos informe. Informe para la roleta. Tenemos informe. Vamos a ver si llegamos. Vamos a ver si llegamos. Sí, sí. ¿Ahora dónde podemos ir? Te voy a llevar a San Miguel del Monte. Qué lindo. Con Marcelo Poza. Bueno, dale. Hola, Marcelito. ¿Cómo te va, querido? Muy buenas tardes, amigos de Cuba y de Pesca. Les vamos a comentar. Se viene la primavera. Ya estamos casi en fecha. El clima lo adelanta. Mañanas frescas. Tardes templadas. 20 grados de máxima para estos días. El próximo fin de semana y la semana que viene aún más levantan la temperatura. Por mediados de la próxima semana tendremos 25, 26 grados. Despunta la primavera. Despuntan las talariras. Ahí quería llegar. Algunas talariras están saliendo acá en San Miguel del Monte en esta laguna. Arroyo Totoral. Que está desbordado en la ruta 41 unos 100 metros hacia ambas márgenes. ¿Por qué? Y porque en julio llovieron 83 milímetros. Porque en agosto llovieron 49 milímetros. En lo que va de septiembre llovieron 30 milímetros. Dos con puertas abiertas. Una todavía está cerrada. La semana pasada el vertedero tiraba un poco de agua hacia las perdices. Pero mantienen la cota en 2 metros 80. Ahora un poquito más porque están vaciando. Lo lógico es 2 metros 80 que sería la cota sobre el nivel mar. Esa es la lógica de la laguna. Está en 3 metros. Por eso las dos con puertas abiertas. Una medida y una altura lógica para esta temporada. Esperemos que lo malo que fue la pesca de pejarra esta temporada mejore en cuanto a talariras. Algunas de importante porte. Me llama mucho la atención porque no hace calor extremo y se están pescando. Algunas, por ejemplo, en la laguna de Perón. Muy próximo acá. Claro, solamente algunos montenses podemos entrar a esta laguna. pero de importante porte. Llámese 2 a 3 kilos. Eso sí. El que va hacia el río Salado en el kilómetro 136 va a tener carpas. Va a crear hasta 2 kilos importantes. Y pejerrey a uno que otro que quiere probar suerte con el pejerrey acompañando las bollitas a la orilla del río Salado va a tener algunos pocos. Pero está. O sea, hay una variada interesante. Se viene la primavera, se vienen los calores y esta es lo que significa la pesca con estos calorcitos. Prácticamente heladas quedarán muy pocas por caer. Se aleja el peligro de las mismas. Pero bueno, hermosa toda la laguna. Lástima que el resto de la población no se pueda acercar a visitarla. Bueno, esperemos que esta pandemia termine pronto. Hay 10 infectados no están internados pero en 10 casos positivos activos hay. Unos cuantos ya alrededor de 90 exactamente 90 ya están recuperados. Decíamos 10 casos activos. Bueno, esperemos que mejore esto para todos y nos puedan visitar en los próximos meses. Esperemos que así sea. El clima sigue espectacular y que nos acompañe siempre. Un abrazo para todos. El próximo jueves nos reencontramos. Bueno, gracias Marcelo por tu informe que el jueves es mejor. Esperemos que ya la temporada avance. Creo que tenemos un chamadito al aire si no me equivoco. Estoy viendo ahí el operador que está con el teléfono en la mano. A ver qué podemos hacer. Ricciuti. Hola, buenas tardes señor Ricciuti. Sí, buenas tardes ya se hizo la noche. Sí. Buenas tardes. Bueno, saludo a todo el equipo ahí de Cuobada y Pesca al operador y por supuesto a toda la gran audiencia que tienen ustedes que es grande. Gracias señor. Cada día crece más. Gracias. Y eso que no regalan nada. Imaginate si regalaran algo. Oh, pero ya con nuestra presencia sabés que regalo que tenemos. Sí. Decime una cosa, está Fernandito firme ahí, ¿no? Siempre. Sí, como Rural Estatua. ¿Qué va? ¿Cómo andás? ¿Qué decís querido? ¿Cómo anda todo? Bien, bien. Todo bien, cuidándonos y cabeceando de un lado para otro y haciendo esquive de cintura porque, viste, bueno, ya todo el mundo habla de esto, así que ya han pasado muchos meses, sabemos que no tenemos que cuidar, pero bueno, acá ya han pasado los 100 casos, así que hay muchos casos en la zona y ahora ha crecido por todos lados. Sí, estuve al tanto de toda la información de esa zona porque volvieron a a fase 1, ¿no? No, 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 no. ¿Ah, todavía no? Nosotros todavía seguimos en 4 y seguimos en 4 todavía, podemos ir a pescar al arroyo porque los casos están identificados y están controlados. Qué bien, qué bien. O sea que dentro de todo, viste, eso es lo bueno. Bueno, les comento que en estos momentos acá, aproximadamente hace media hora, 20 minutos, se largó a llover con una tormenta eléctrica bastante fuerte y por comentario de un amigo que tengo en Claromecó, cayó piedra en Claromecó hace cosa de una hora y media más o menos, pero piedra que no sabía si las gallinas lo mandaban, viste, la piedra. Ah, bueno. Por no decir huevo de gallina, unos piedrones de aquello. Mirá, recién tenemos el informe de Trekelauken de Cuero de Zorro y está una tormenta impresionante allá en Cuero de Zorro. Sí, 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 así que bueno, esperemos que pase y que no se corte. no dañe a nadie, por favor, que con esto que viene ya tenemos bastante. Sí, la verdad que sí, así que bueno, estamos haciendo fuerza. Te comento, Jorgito, te voy a hacer, a la audiencia le voy a contar que yo tuve el honor de trabajar en el acuario de Villa Gesell que allá por el año mil nueve, arrancó por el año mil nueve setenta y uno el acuario y realmente se cerró en el setenta y siete, setenta y seis, principio del setenta y siete. Fue el primer acuario de Sudamérica. Eso fue una idea y creación del hijo de don Carlos Gesell, Roberto Gesell, donde en esos momentos el acuario estaba prácticamente en el fondo de Villa Gesell, que eran las ciento treinta y nueve y playa, y costanera, y bueno, hicieron un acuario espectacular y yo por esas vueltas de la vida trabajé seis meses en el acuario donde yo ya estaba recibido técnico mecánico, así que armé un pañuel, armé unos jeeps que estaban ahí medio rotos y la gente nos avisaba que en la playa había un lobito con petróleo con petróleo y pingüinos, así que íbamos a auxiliarlos, a agarrarlos y después traerlos y limpiarlos, darle de comer. Fue un trabajo bastante interesante y lo bueno de esto, lástima que se perdió una cosa tan tan importante, había una pecera central en el medio del edificio con un campiteatro donde en esa pecera había tiburón, azones, rayas, algunas tortugas y algunos chuchos grandes, eso en la pecera donde vos girabas veías de todos los lugares veías la pecera y distintas peceras que estaban en los laterales donde también en algún momento hicimos justamente en ese año, en el año 76, 77 y pusimos una caldera con un muchacho que se llamaba La Cabana y... ¿Julio La Cabana? No, no, Julio no, no, otro, era un muchacho, vos estabas hablando de La Cabana del Mar del Plata, ¿no? Sí. Ese muchacho que era plomero y le hicimos toda la la serpentina para tener agua caliente, para los peces de agua caliente, una palmera, con una caldera y el agua de mar tenía dos bombas que se traía prácticamente tendría como 400 metros el chupador dentro del mar y se traía el agua salada del mar con esas bombas y se alimentaba una cisterna gigante donde ahí con llave y esclusa se mandaba el agua salada a distintas peceras, ¿no? La verdad que la experiencia fue linda, fueron momentos... pero después con el tiempo se fue... se vino para abajo y en algún momento el doctor Roberto tomó un crédito del Banco Provincia y después llegó un momento que creo que hasta el día de hoy que eso ha quedado todo abandonado y pertenece al Banco Provincia. Lo han querido remontar lo han querido levantar se han juntado firmas pero lamentablemente la ciudad creció y ha quedado rodeada entre edificios y lamentablemente hoy la única posibilidad que tiene eso no de... se puede se puede o sea la idea era de hacer algo con ecología marina tener como ahí un centro de investigación porque la edificación es bastante grande creo que si no me equivoco debe tener más de 450 500 metros cubiertos ¡Ah, la pucha! Es grande y bueno una edificación de aquella época como todo viste cuando se deja de mantener llega un momento que se destruye así que bueno son cosas que uno yo siempre digo que el hombre cuando se propone lo hace pero en la medida que lo difícil es mantener las cosas es mantenerla en el tiempo ¿viste? Qué de cosas lindas que se perdió en Gessen yo conozco a Gessen desde yo iba era muy jovencito iba a desayunar con un petizo de barba que vivía en la zona del Pinar don Carlos Gessen iba a desayunar con él un tipo tan sencillo tan macanudo desprolijo como el solo don Carlos vos sabés que bueno yo tuve la suerte de conocerlo porque yo llegué a Villa Gessen allá por el año 70 mi tío tuvo uno de los primeros boliches bailables mi tío Julio había estado en Estados Unidos cuando vino de allá compró unos terrenos e hizo un boliche bailable que se llamó Tijuana Club estaba muy cerquita ahí del barrio norte y lo llevó a cantar a Edmundo Rivero mirá vos que personaje era un café con ser y llevaba a los tangueros bueno imagínate que mi tío era tanguero igual que mi padre y bueno después del tiempo se casó se juntó con una señora tuvo negocios y bueno de ahí es que aparecimos nosotros nosotros yo como sobrino y mi padre y mi madre y mi padre que era hermano así que apareció en los Ricciuti y aparecimos los Ricciuti y bueno y empezamos a hacer carrera y viste así que que lindo que lindo yo tengo muchas familias amigas desde hace muchos años porque siempre fui loco por Villa Gessen y bueno ya mucha gente de esta amiga no conozca más como el hotel del gallego que era grandísimo ahí por la a la altura de la 117 el velero ¿eh? el hotel velero sí y bueno gallego bueno todos los hoteles eran de los gallegos imagínate que yo fue del acuario en el año 1977 entré a la cooperativa telefónica ajá y ahí me fui haciendo de telefónico arranqué de abajo ya con teniendo un estudio de lo que era la electricidad pero la telefonía es una ramificación de la electricidad así que bueno me fui haciendo de a poco ahí y después de ahí imagínate que sin querer entré en el club de pesca casi náutica Villa Gessen en el año 1980 fui miembro de comisión directiva de los bomberos voluntarios Villa Gessen fui el primer presidente del jardín de infantes de Mar Azul nada más y que siempre ayudando y haciendo cosas por lo demás así que el trabajo fue arduo y todo lo que hice y sobre todas las cosas trabajaba no no trabajaba todos los días nueve horas y tenía una familia y me fui haciendo la casa así que conocí a mi señora nos casamos en el año 1980 después vinieron las nenas y seguimos tirando del carro y haciendo una vida sana y haciendo cosas por la comunidad y haciendo cosas que a uno le gustaba si vos tenías tenías el apoyo del intendente el colorado como se llamaba ah Luisito Baldo mira más que apoyo del intendente si él tuvo tres mandatos consecutivos si y allá por el segundo mandato me mandó a llamar y yo sin saber simplemente trabajaba por haciendo cosas en las instituciones me llamó un día al despacho y me dijo que quería que yo integrara la lista de concejales de la unión cívica radical y en esa época entre la mano de Alfonsín y el cajón de cuando Herminio Iglesias prendió el cajón me hice radical y por la vuelta a la vida entré en una lista del radicalismo y cuando lo consulté con la familia dice no te metas en política que se yo pero si uno la ve pasar y no participa después te quejas de estando en una silla correcto y tomando un café así que participé y tuve el honor de ser concejal de Villa Gesen muy bien bueno señor concejal la verdad mandato cumplido pero te digo una cosa yo siempre de la política tuve una idea la idea como la sigo manteniendo cuando yo asumí yo siempre dije levantemos la bandera de Villa Gesen y trabajemos para Villa Gesen sin banderías políticas correcto acá no hay radicales ni peronistas y para que te dé una idea yo que soy radical de la primera época y tuve la suerte de estar con don Raúl Alfonsín y demás fue un maestro mis mejores amigos son peronistas y lo digo con orgullo porque la política es hacer y no porque lo hizo el otro hay que tirar lo que hizo y yo lo voy a hacer mejor exactamente de acuerdo con vos exactamente pero bueno lamentablemente uno cuando está de adentro ves que hay muchas cosas que deberían aprender los políticos lo primero que tendrían que hacer los políticos es lo que yo tuve la suerte de trabajar en un taller protegido arcoiris donde trabajábamos con chicos con capacidad distinta y yo los llevaba a través del club los llevábamos a pescar compartíamos le dábamos una mano para que ellos trabajaran se sintieran desenvuelto hoy los chicos del taller protegido reciclan botellas hacen bolsa de residuos bueno el abrazo de un chico con capacidad distinta le sacaría la dureza que tiene cualquier político porque cuando se cree que llegan después no miran más para abajo ni caminan las calles y un buen político lo que tiene que hacer es no es tanto en internet como hoy todo cambió ¿no? y no caminar la calle y ver la dificultad que tiene la gente y hablar con la gente y ser vecino de la gente pero bueno yo le voy a decir una cosa no me voy a postular ya estoy retirado lo único que quiero es seguir trabajando como sigo trabajando y disfrutar de la familia que es mi riqueza más grande bueno entonces vamos a tener más richuti para todos los jueves acá en Coadi de Pesca ¿qué te parece? te mando un abrazo y ya le digo mirá la experiencia me dice que la mejor fortuna de una persona si a alguien le sirve es la familia exactamente los amigos y el trabajo y esas cosas uno tiene código y bueno y he tenido el honor Fernandito vos me conocés de hace algunos años y sabés por todos los lugares que yo he andado y todas las banderas que levanté para que la fiesta de la brótola llegara a ser fiesta nacional exactamente exactamente por eso tendrías que volver de nuevo a Gesell vos no ya lo que se hizo se hizo hoy está la sangre que sigan tirando del carro y ahí le dejé los cimientos y un club hecho y derecho que trabajamos todos los muchachos poniéndole el hombro y haciendo cosas yo era un poco la cara visible pero la realidad que todos trabajaron hicieron cosas y algo que me llena de orgullo también es que la vida me ha dado estas cosas lindas y esas caricias que le dan al corazón que del lado del panorama de pesca a través de Jorge Gómez me hayan nombrado caballero de la pesca son caricias al corazón y aquí en azul encontré un montón de amigos ya hace nueve años que estoy conduciendo un programa de pesca con Oscarcito Torchelli y con Jorge Sergio Rodríguez y bueno y un montón de columnistas y amigos que nos ayudan y orgullosos de haber creado concurso de pesca para las escuelitas rurales que los generamos yo hice de fiscal hice de la mano de ideólogo de ayudar a la gente de Tapalqué como le ha ayudado en los comienzos y hoy llegó a ser un concurso importantísimo dentro de lo que es la República Argentina ya no la provincia de Buenos Aires también otro concurso que le he hecho a la gente de acá de Cacharí de un club de pesca que se reabrió y bueno así que estamos activos y estamos vivos que eso es lo más importante exactamente vos lo dijiste escuchame Héctor tenés una deuda grande conmigo no me digas sí señor muy grande mirá que yo todo lo que debo lo pago pero no 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 a mí no me pagaste nada todavía me prometiste y no lo cumpliste bueno decime porque por ahí me voy a mandar las audiciones tuyas de radio grabadas no bueno pero ¿sabés por qué no te la mandé? ¿por qué? porque no la grabaron ah que malo que son no grabala y bueno ahí está bueno ahí vamos a hablar con el productor que aunque te parezca mentira lo tenemos en este momento lo tenemos en el hospital está gracias a Dios y sí está contagiado y por suerte por nosotros ser ser protagonistas eh viste hicimos el programa de radio lo hacemos directamente de casa vía telefónica ajá bueno y Oscarcito no sabe dónde lo agarró pero bueno le agarró el el COVID-19 está internado pero por suerte eh le dieron plasma anda bien y ya mañana le dan el alta así que eso nos pone bueno más que contentos viste bueno la verdad que sí yo también de parte nuestra no lo conocemos pero que se mejore lo más pronto posible dale y será hasta el jueves que viene y saludos a la gallega saludos a la familia bueno bueno gracias un abrazo grandote buen fin de semana y esperemos que toda esta turbulencia que tenemos en el país se calme bueno esperemos que eso sea el temporal que se calme un poco dale chau chau Ricardo bueno y ahora te voy a llevar el último que tenemos vamos a Santa Fe a ver porque no entramos más a Víctor Pizzaroni vamos a escucharlo hola Víctor ¿cómo estás? buenas tardes Jorge buenas tardes audiencia Víctor Pizzaroni desde Pueblo Ester con el reporte semanal bueno esta semana lamentablemente no hemos podido hacer relevamiento de pesca con el tema de la incrementación de casos de contagio de COVID se ha prohibido totalmente la navegación deportiva y recreativa así que no se ha podido navegar tampoco hemos podido pescar de de costa se restringió totalmente la la actividad así que bueno no hay datos respecto a la a la pesca a la actividad si tenemos el río que se mantiene en altura está alrededor del metro está pasando un poquito de suciedad también se ve por lo menos desde la costa que pasan algunos camalotes y y un poco de de pasto lo que indica que que viene trayendo agua y y viene elevando nivel se estima igualmente que va a ser un piquito de un metro y medio y va a estacionar por ahí por un tiempo y después bueno dependiendo de de la lluvia si eso ver cómo va evolucionando el tema de la altura respecto al tema de la pandemia bueno nuestra localidad tristemente esta semana hemos llegado a los 32 casos de contagios de los cuales bueno hay 18 recuperados y el resto están en tratamiento vienen evolucionando favorablemente en Rosario hasta ayer o el día de ayer mejor dicho hubo 329 contactos contagios perdón una cifra que asusta bastante así que la situación no está muy alentadora por estos lados no sabemos cuándo se va a volver a liberar la actividad hasta el último anuncio que se hizo oficial desde el gobierno la restricción sería hasta el próximo viernes o sea no mañana sino el viernes de la semana próxima viernes 18 si nos sacó mal la cuenta y de ahí en adelante respecto a la evolución o involución de los contagios por pandemia se tomará una nueva medida o se reforzará la misma así que no bueno lamentablemente no hay bueno qué pasó qué pasó se cortó se cortó la transmisión bueno será hasta el próximo jueves vamos a saludar a la gente de general abierta paquea azul saledillo bolívar y 25 de mayo ya se nos acabó el programa bueno será hasta el próximo jueves con más coadres de pesca próximo jueves de 19 a 21 horas acá en radio mi país en radio líder 100.5 vamos a rectificar fm 100.5 radio líder bueno será hasta el próximo jueves y así la virgen y Dios lo quiere y buena pesca chao